qué tal mis amigos sean ustedes bienvenidos una vez más como ya es de costumbre a este nuevo vídeo en esta ocasión estamos haciendo la reparación el chequeo la revisión de este de esta heladera que tiene el problema que dejó de enfriar el cliente nos llamó nos dijo que tenía un problema que dejó de enfriar así que podíamos revisarlo para ver si es que le falta gas así que lo primero que observamos era que tenía esta válvula pinche acá abajo vamos a hacer el procedimiento vamos a ver qué le encontramos a esta heladera así si es evidentemente que le falta gas o por ahí puede ser que esté obstruido así que bueno sean bienvenidos no se olviden regalarme un me gusta suscriban sea al canal que así me ayudan de gran manera para poder llegar a más personas con este tipo de vídeos que yo sé que les va a servir de alguna manera en algún momento y más que toda la gente que se está iniciando con esta maravillosa rama que lo que es refrigeración vamos a colocar el manómetro de baja a la válvula pinche en este caso estoy usando una manguera amarilla no lo normal tendría que ser la manguera azul pero me di cuenta que la manguera azul le faltaba el orden que va en medio de la rosca o sea que va y va a perder gas si iba a usar mi manguera azul así que por esa razón estoy usando la manguera amarilla para poder tener acceso al circuito tenemos que usar una alem 3 y girarla en sentido anti horario ahora lo que vamos a ver al tener acceso al circuito del de la heladera vamos a ver si tiene gas o no en este caso no nos está marcando casi nada no se llega a apreciar con este manómetro así que lo que vamos a hacer vamos a cambiar de manómetro vamos a usar uno que tiene la escala más baja ahí de igual manera se puede apreciar tiene apenitas o sea nada son cuatro p6 son no 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 tiene nada o sea que tiene una pérdida grande por algún lado para mí la pérdida más sospechosa es acá en el en esta válvula pinche así que lo que vamos a hacer como primer paso lo vamos a meter un poco de gas vamos a colocar un poquito de gas para qué veamos si está trabajando si está comprimiendo no porque las sospechas son que puede estar tal vez en estas uniones a cada vez que tiene el apéndice que lo dejaron ahí o puede ser en la salida de alta tal vez que tenga pérdidas pero vamos a ver en el más sospechoso para mí puede ser acá en la válvula pinche porque estas válvulas pinches se usan pero no se usan como para dejarlos eternamente son solamente como para tener un acceso hacer algún tipo de medición luego tendremos que sacarlo en este caso el cliente me dijo que ya tenía una pérdida anterior hace un año atrás se la repararon esta heladera le duró como un año y después perdió el gas o sea tiene alguna pérdida pero puede ser que esta válvula pinche no haya quedado muy bien y por ese sector esté la pérdida entonces lo que ahora estamos haciendo es comprobando vamos a comprobar primero para no gastar mucho material porque porque posiblemente esté pinchado acá en el en el freezer en la parte superior de la heladera y si fuera así si estuviera pinchado en la parte superior está medio complicado el cambio o la reparación lo ideal en vez de colocar esa válvula pinche hubiera sido colocar esta válvula de acceso acá en el apéndice así tendría que hacerse el trabajo de este principio lo cual ahora vamos a colocar pero como les dije no conviene invertir mucho material porque yo tranquilamente lo podría sacar la válvula pinche lo tapó y lo coloco la válvula de acceso pero qué pasa si está pinchado en el evaporador y ahí no tengo mucho acceso porque internamente todo es metálico esta heladera es un poquito antigua debe tener sus ocho años aproximadamente así que vamos a colocar como primer paso un poco de gas abrimos la garrafa y para no contaminar con con aire siempre tenemos que purgar la manguera ahí abre un poco para que se libere el gas que está ingresando desde la garrafa obviamente que acá el manómetro todavía está cerrado no no está abierto después de haberlo purgado la manguera recién vamos a introducir el gas con esta presión vamos a podernos dar cuenta si tiene alguna pinchadura acá abajo obviamente lo ideal sería con nitrógeno pero ahora como primer paso vamos a hacer eso vamos a meter un poco de gas y vamos a meter un poco de gas y no se aprecia nada no se aprecia nada esto me huele un poco raro porque si ya lo cargaron hace un año no y la sospecha es que puede estar el problema en la válvula pinche y ahora no tiene pérdida en la válvula pinche el problema puede estar acá arriba vamos a ver acá arriba vamos a ver para que se den cuenta lo complicadito que podría ser no el trabajo ven que todo esto es metálico una chapa y internamente los caños vienen por la está como que en forma espiral envuelve todo lo que es el freezer y para encontrar una pinchadura ahí es muy difícil acá está la placa evaporadora del gabinete inferior se ve un poquito raspado ahí en la unión pero no sé de todas maneras vamos a poner un poco de espuma también ahí esto es muy importante cuando tengamos que reparar una heladera hacer un diagnóstico antes de invertir por ahí material es muy importante tenemos que analizar con calma y después sacar un diagnóstico certero se podría decir no si no es de un 100% efectivo por lo menos tratemos de llegar a un 90% así que no hubo nada de pérdida colocándole el gas vamos a hacer un poquito más de presión le vamos a meter vamos a meter como unos 80 p6 para ver si es evidente la pérdida por alguna parte de los caños que están accesibles si no de otra manera vamos a tener que dejarlo a un costado la heladera avisarle obviamente al dueño cuál es el problema porque hoy en día está un poco elevado el precio de los materiales o qué dicen ustedes amigos a ver qué harían ustedes será conveniente cambiar el evaporador instalar un nuevo evaporador valdrá la pena un evaporador como para esta heladera hoy en día está como sus 20 mil pesos aproximadamente 20 mil pesos argentinos pongamos que compramos el evaporador 20 mil después tenemos que colocar un filtro nuevo la soldadura el gas el tiempo de trabajo que nos va a llevar a hacer eso cuánto podríamos cobrar sumamosle unos 15 más ponerle 35 a 40 mil pesos aproximado y eso por ahí estoy quedando corto con el precio pero y una heladera como esta nueva debe estar como sus 90 mil pesos medio que ahí no creo que haya negocio ni tanto para el dueño ni como para mí porque es mucho tiempo invertir de trabajo y también me doy cuenta ahí lo estamos metiendo a 80 pesos vamos a ver si podemos ver algo evidente ojalá que esté pinchado ahí abajo si no como les estaba comentando va a ser medio complicado y aparte tenemos que ser muy observadores también pongámosle que cambiamos todo el evaporador ahí puede ser vamos a poner detergente ahí un poco también para poder chequear si hay alguna pérdida y como les decía tenemos que ser muy observadores en el aspecto de sacar un presupuesto de hacer un trabajo y esta heladera tiene un motorcito Waji un motorcito chino y este motor chino no garantiza nuestro trabajo en realidad porque pongamos que cambiamos el evaporador bien hicimos todo el trabajo y la heladera ya tiene sus añitos bueno terminamos el trabajo dejamos todo en perfectas condiciones y póngale que va a durar medio año o un año o puede durar más pero siempre está el riesgo de que pueda fallar ese motor es un motor chino y yo no confío mucho en los motores chinos porque tengo malas experiencias con estos Waji ahí pusimos detergente a ver qué es lo que pasa ojalá que aparezca algo y si no logramos ver nada de pérdida bueno voy a tener que comunicarle al propietario y darle la mala noticia porque si no este es un trabajo que no vale la pena hacerlo bueno pienso yo si no déjenme los comentarios a ver qué es lo que me dicen ustedes ustedes no 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 no